buenas noches mi gente otro vídeo de tony montana saluden a mi pequeño amigo capi y aquí es una de las únicas raras ocasiones que estoy usando un arnés pero quiero analizar unas cosas y quiero traer un tipo de trabajito y por eso se lo puse espero que estén bien aquí yo como le digo aquí en un momento lluvioso tratando de meterme entre lluvias entre tormentas para qué es porque estos perros no les importa cuando tienen energía y este tiene mucha energía tengo que quemarle esa energía de una manera u otra así que si ya tiene hemos tenido un como unos cuatro días cinco días que han estado ha estado lloviendo entonces que no se le puede no se puede salir en esas condiciones hay que tener cuidado como esco para bueno también quiero saludar quiero que me vean la nueva la nueva camisa que compré tienen aquí esto es se lo compré ya al señor richard garcía muchas gracias por el recuerdo hay que aunque no estamos promoviendo nada ni ilegal pero recordamos a los perros que formaron nuestra raza así que hay que yo no le tengo miedo eso solamente es una recordando el tiempo para que pasó perro ya de perros del hacia décadas que murió así que no hay diez más no este perro no produjo nada no produjo mucho no produjo mucho ni cuando lo cruzaron con honey punch que fue es la mejor reproductora de los tiempos modernos pero aquí vamos que caliente motores el compadre después nos metemos a a darnos la el ejercicio pero los primeros 15 20 que depende de cuando como lo haga vamos a cambiar aquí ya a ver aquí ya ya cuando lo vea concierto a cierto temperamento así ya me está diciendo estoy listo para que me para que me trabaje y bueno ahí vamos le digo estoy haciendo ejercicios después de peso esa cosa roja es un collar de peso no pesa mucho obvio no no vamos a ponerle 100 libras a un perro porque ni ni 100 libras pesa hay que ser un porcentaje de peso y obvio no mucho especialmente si lo vas a poner en un en el cuello sí y ahora y le pongo ya no sé si vieron si no han visto miren allá tengo un collar en frente del collar de peso para que el collar de peso no sube y baja en el cuello sube sí porque eso le puede dañar al perro pero bueno eso quería asegurarme que les diga les dijera todo esto en diferentes tipos de herramientas pueden ayudarte a quemar la energía a tu perro y al mismo tiempo crear un perro con definición un perro con más fuerza un perro que se vea más lindo a estéticamente hablando así que no vayan a pensar ustedes que alguien que haya presentado a mi canal y está prohibiendo esto no no estoy prohibiendo nada ilegal estoy a acepto y acepto la historia de la marca pibotea y no me voy a esconder por eso como tengo que no voy a mentir y yo acá esto nunca pasó o de o pintarla el retrato como lo quieren que todo el mundo lo pinte que primero que no no hay la raza de américa pibotea que los pitbull no no es una raza que esa es la la peor mentira que he escuchado en tiempos modernos pero lo entiendo porque digo yo siempre digo ellos dicen eso para que de esa manera no sé no se vea como gente genocidio disculpe la palabra que quiere ya no sabes en inglés creo que genocidio es en español ustedes ya lo que saben de mi canal saben que en el español a este punto es mi segundo lenguaje he vivido en los estados indios tres cuartos de mi vida pero bueno no se excusa hay personas que nacieron acá que saben mejor español de que ya pero bueno ahí vamos vamos y después vamos a hablar hasta con el fata como vale me maten a mí si empiezo a hablar así pero bueno aquí estamos un poco ventoso un poco lloviendo no lloviznando y yo te quedo aquí como estamos aquí amarrados andole dándole para disfrutar de la vida pero que ustedes traten de hacer y hacer ejercicios con sus con sus perros que cuando cuando a esto puedo decir mire hay una persona que estaba hablando de conmigo o me hizo unas preguntas en instagram sobre sobre un bullying que tiene y que estaba haciendo tomando una estoy tomando una mala actitud con su hija alrededor de la comida yo le he dicho que tiene que sí o sí tiene que trabajar en ello tiene que trabajar en corregir eso porque lo que el perro está haciendo ahora mismo es advirtiéndole a la hija a la hija que no se acerque y que él es no sé si era perro perra el que el perro está superior en jerarquía a la niña corregir eso sí o sí lo inmediatamente pero esto si me estás escuchando es de argentina amigos se me olvidó decirte lo que que si vas a hacer cosas cansa lo primero al perro que esté súper cansado de esa manera va a reaccionar más lento va a tener menos agresión porque le ha rebajado la 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 energía entonces yo cuando he tenido perros adultos que en realidad son muy agresivos con los animales quiero introducirlo a un a un cachorro yo los canso hasta que hagan como dicen allá de mi casa mi mujer la munición hasta que hagan la munición y después que le introduzco al perro introduzco el cachorro quizá depende unas veces puede ser uno puede ser el cachorro en la jaula y el adulto en es afuera o también puede hacer el cachorro afuera adulto adentro cuando veo que no no le ve cuando le veo que no tiene tanta como que le está ignorando que no le no se le queda viendo intensamente no se le queda viendo sin mover la mirada cuando veo que él está más en queriendo coger el aire coger de energía porque está debilitado ahí es cuando yo le puedo ponerle el perro cerca pero de nuevo con mi y otra rata casi se muere me dio la la asustada o dije pero bueno casi casi mata otro rato este cabrón sin estaban en una bolsa así no sé queriendo entrar a la bolsa porque aquí en esta área ya no dejan como los las cubetas el cumbo de basura no sé con el contenedor de basura ahora ponen bolsas para reducir para recibir reducir las ratas que entran y comen de eso pero bueno ahí vamos entonces cuando van a educar a una perra agresivo sobre que tenga más paciencia empiecen con un perro súper cansado y mantengan las las y cuando ya cuando estén cercas manténganse como que casi ustedes son como el la barrera del cachorro qué el perro puede puede mirar todo pero no lo puede tocar pero bueno aquí lo voy a dejar tengo otras cosas que hacer y ya creo que ya es tiempo de hacerlo este es tony montana hasta la próxima y capi vamos a ver si me sale aquí el 6 6 cabrón 6 miren lo miren lo miren lo hasta la próxima mi amigos ¡Gracias!